Música Hola que tal, bienvenido a un capítulo más de Que Cocine Hoy En esta ocasión es un postre, es un pan de zanahoria en la olla express Estos son los ingredientes que vas a necesitar Comenzamos Como pudiste ver para los ingredientes Normalmente es lo que tenemos en la despensa Te voy a ir volviendo a nombrar Es una taza de leche, una taza de harina para hot cakes Una taza de harina Un cuarto de taza de azúcar Una cucharada de royal Una cucharadita pequeña de sal Tres huevos Vainilla Un cuartito de taza de aceite Si no es que un poquitito menos Y para darle el sabor Sería, bueno yo le voy a poner Dos zanahorias También vas a necesitar un poquito de mantequilla Mantequilla y papel aluminio, eso no te lo apunté Pero es lo que te va a hacer falta Y todo esto lo vamos a hacer en la olla express Esto es muy fácil, no necesitas horno Te sale exquisito la verdad, la verdad sale muy rico Ahorita como puedes ver estoy rallando la zanahoria Lo versátil de este pan es que tú le puedes dar el sabor que tú quieras En esta ocasión yo le puse vainilla y zanahoria rallada Pero tú le puedes poner chocolate Por ejemplo tienes chocolate en polvo Le pones chocolate en polvo Tienes nueces, arándanos Tú se los echas ahí a la mezcla Y también va a saber muy rico Yo lo he hecho así Igual lo pones en la licuadora Todos los ingredientes Y le pones elote Una latita de elotes Y va a ser un pan de elote O sea la verdad a mi me gusta mucho Porque le puedo poner el sabor que yo quiera Aquí ya cuando termine de rallar la zanahoria Voy a empezar a mezclar primero los secos Y después voy a mezclar los líquidos Para ya después agregar la zanahoria rallada Ojalá que te guste este video Esta receta me la pasó una tía hace muchos años Y yo te lo prometo que he hasta vendido rebanadas de este pan Y gracias a Dios se me ha vendido Es muy rico Y como te digo otra vez no necesitas horno En tu olla express tú puedes hacerlo Y como puedes ver aquí voy a cernir Primero los secos como te mencioné Aquí es la harina de hot cakes Y después voy a poner la harina de trigo La haciendo muy bien Bueno creo que si se dice así Bueno en el caso es quitarle todos los grumitos que tiene Y terminando de ahí voy a poner Me parece que el azúcar Si es el azúcar es un cuarto de taza Para que no te salga tan dulce Porque yo al principio le ponía media Y me sabía muy dulce Pero a ti así te gusta dulce Adelante Aquí es el royal Lo estoy colando Porque luego tiene grumos también Y la pizca o la cucharadita Es la puntita de una cucharadita de sal Y revuelvo bien todos los secos Yo para medir los ingredientes Usé tazas con las que tomo mi café Nada más cerciórate de que sean de la misma Que le quepan la misma cantidad a cada taza Si tienes tus tazas medidoras Las puedes usar Yo también las tengo Pero me sale más delgadito el pan Y yo lo quiero un poquito más grueso en esta ocasión Aquí ya acabé de revolver los secos Y voy a poner los líquidos Aquí es la taza de leche El cuartito de taza de aceite Bueno yo te mencioné al principio Que un poquito menos Si puedes ver no es tanta Si tú le pones el cuarto o un poco más El pan te va a salir grasoso Y obviamente no queremos eso Solamente es un poco menos De un cuarto de taza de aceite Y aquí es una cucharada de vainilla Y después los huevos Serían yo le puse tres huevos Eran tres huevos de tamaño normal Aquí mi hija me está ayudando también Ya ven que yo te ayudo mami Adelante Y aquí me ayudó Y estaban fascinadas Les encantó Ya tenía un ratito que no hacía pan Y no pues ya Ya lo extrañaban Porque de verdad Hay veces que cuando se te atoja un postre Este Como yo tengo esos ingredientes Normalmente en la despensa Pues rápido Esto tarda máximo Menos de 50 minutos Pero queda La verdad no te puedes No te vas a arrepentir Cuando lo hagas Te lo recomiendo Bastante Recuerda que si te gusta este tipo de videos No olvides dejarme un comentario Darme un like Suscribirte si eres nueva Si es así Bienvenida Que bueno que estás aquí Como puedes ver Lo estoy revolviendo Con una cuchara Yo no tengo batidora Pero también Si tú la tienes Adelante Puedes usarla No pasa nada Al contrario Te va a quedar mucho más esponjadito Yo aquí le revolví Con muchas ganas Obviamente para eso Para que me salga un poquito Meterle un poquito de aire Y me quede más esponjocito Pero Mira como ves Ya se revolvieron Todos los ingredientes Y ya te tiene que quedar De esta manera Ya sin grumos Sin nada Para posteriormente Ya agregar La zanahoria O por ejemplo Aquí ya es donde le tienes que agregar Los arándanos O las nueces O el chocolate Hasta le he puesto galletas Hasta le he puesto galletas Galletas De chispas Ah también chispas Le puedes poner Chispas de chocolate Total que tú le puedes poner Lo que quieras Es más Así como ya lo tienes Lo partes En diferentes Bols pequeños Y le pones colorante Para que te salga así De colores Como en las recetas Y te va a quedar padre Ahora sí que es una mezcla Básica Para empezar a hacer un pastel O un pan Aquí ya le revolvimos La zanahoria Le estamos revolviendo La zanahoria Y aquí me está ayudando Mi hija Para ya empezar A ponerlo a coser Ya quedó nuestra mezcla Ahora vamos a poner La olla express Un papel aluminio Del tamaño Mira lo estoy midiendo Lo corto Y posteriormente Lo voy a poner En el fondo De la olla De manera que cubra Toda la base Y parte de las paredes Lo voy a Bueno yo me ayudo Con mi mano Le empiezo a formar El papel En el fondo Que haga una Como tipo Cunita Un Un tipo Pues sí Que cubra toda la base Y parte de las paredes Para que la mezcla No se salga Ahora sí que Directamente En la olla Ya que está así Ahora vamos a ponerle Un poco de mantequilla Yo tengo ahorita Margarina Pero con tu Barra de mantequilla Tú se lo pones En el fondo Yo lo voy a poner Un poco en el fondo Esto es para que no se pegue El pan Y aparte le da Un rico sabor Y en las paredes Yo lo tienes que cubrir Toda la base Y las paredes Para que te quede Es para eso Para que no se te pegue Recuerda Si eres nuevo A suscribirte Aquí vas a poder Encontrar Aparte de recetas Videos sobre limpieza Organización Compras Y mucho más Ya que cubriste Toda la base De la olla Y las paredes Voy a poner Un poco de harina Solo un poquitito Esto es para que La base del pan Salga doradita Y hasta crujiente Esto va a hacer Que se forma más rico Aquí ya agregamos La mezcla Lo vas poniendo Poco a poco Cuidando de que No salga De las paredes Del papel aluminio Nada más Ya que está La mezcla Bueno aquí Como te estaba grabando Con la otra mano Estaba poniendo El teléfono No podía Pero bueno Ya aquí me acomodé Y lo que vas a hacer Es poner Toda Toda la mezcla Y posteriormente Ya vamos a Ponerlo a coser Ya que agregaste La mezcla Ahora sigue Ponerle La tapa A tu olla Tú se la vas a poner Normal Como siempre Se la pones La diferencia Aquí es que No le vas a poner La válvula Obviamente Para que no haga presión Y vas a prender Tu estufa Aflama Lo más bajita Que de tu estufa Y vas a esperar Alrededor De 30 minutos A los 30 minutos Tú vas a ver Cómo sale El vaporcito Y aparte Se impregna El olor delicioso En tu cocina En ese momento Retiras la tapa Y rectificas Y ya está Cocido tu pan Metes tu Tenedor Tu palillo Lo que tú pongas Y te fijas En mi caso Sí salió Ya cocido Pero Como que le faltaba Un poquito A los lados De que se dorara Así que lo dejé Otros 10 minutos A flama bajita Para que acabara de estar Y listo Ya quedó el pan De esta manera Es como te digo Que tiene que quedar Del fondo Como doradito Y la verdad Está muy rico Está muy rico Es fácil De preparar Muy versátil Yo lo dejé Ahora sí que En total 40 minutos Me tardé Que este Puedo exagerar 7 minutos En prepararlo Entonces Como te digo Casi De los 50 minutos Hecho Y así Queda por el otro lado Por el fondo Ya está Cocidito Ya está Doradito Y ahí Hasta se me hace agua En la boca De verdad Que sí Quedó muy rico Así es como queda Este pan Una disculpa Por el set Por el set A lo mejor Se ve un poquito Oscuro Traté de que se viera Lo mejor posible Pero No Yo no quisiera Que tú te quedaras Solamente con verlo Prepáralo En verdad Te invito Tal vez Ahorita está Comer saludable Y demás Pero De verdad Que De vez en cuando Un pan Como estos No hace daño Y mira Así es como queda Es con jocito Sabe muy rico Se ven las La zanahoria Rayada En este caso Si fueran chispas Se verían las chispas Si fueran nueces Se verían las nueces Bueno En fin Tú le puedes dar El sabor Que tú quieras Si fuera de chocolate Se vería oscuro Bueno En fin No te digo más Prepáralo De verdad Te invito A que lo hagas Bueno Eso es todo Por este capítulo De hoy Espero que te haya gustado Esta receta Suscríbete Gracias por estar aquí Por llegar hasta Este punto del video Nos vemos en la próxima Bye